Yo creo que la gente se va a ir como ocurrió con la gran mayoría de la población. Se va a ir dando cuenta de que estos tiempos son mucho mejores para todos. Y estoy seguro que en seis años más vamos a tener todavía más millones a favor de esta transformación del país tan necesaria. Incluyendo a los que todavía no se convencen. Los vamos a convencer porque poco a poco se dan cuenta de que estamos mejor. Y estamos mejor, repito, todos. Desde los más pobres y los trabajadores y los que siempre han estado olvidados, relegados, abandonados. Hasta la gente que está en los primeros puestos de la economía mexicana. Y que ve que hay dinero constante y que ve que la gente está feliz en México y que va para ser más feliz todavía. Yo creo que estos rezagos que tenemos todavía de violencia van a ir desapareciendo también. Porque la gente se va a dar cuenta que esto es lo que necesitaba el país. La redistribución de la riqueza desde abajo. El ayudar a los más desprotegidos. El que ya no pase hambre y que no estén sin energía y sin alimentación nuestros grupos étnicos, nuestros grupos los más alejados en la sierra y demás. ¡No se preocupe!